¿Qué hay? ¿Qué hay, gente del YouTube? ¿Saben? Muchos me dicen que soy demasiado estricto con esto. Sí, me gusta este juego. Y más cuando los hago garras. Bueno, antes de comenzar, ya estaba jugando, pero la cámara estaba descargada. Y, pues, me puse a calentar un poco, pero ya estoy de nuevo, ya. Ya, ya, ya. Aquí está mi control, mi control, mi controlito. ¿Ven? Ya les mostré la semana pasada el 6 y la pasada el 7. Esta semana es el 8. Es el 8, ya. Mira, pero como este está muy largo, necesito que me tengan paciencia. Sí, ya sé que dije que estaba muy largo, pero no. Siempre digo lo mismo. Muchos me han preguntado, ¿por qué me puse a Lions y Dynasty a mis equipos? Pues dije, pues ya, para que no dijera rojo y amarillo. ¿Sí? Siempre decía el mismo. Sí, nunca me han visto, amor. Sí, nunca me han visto. Es una experiencia única verme morir Aunque no Yo creo que me van a seguir viendo morir En los retos siguientes Lo que es del ¿Qué será? Del 16 en adelante Yo digo que ya me ven morir completamente Bueno, pues eso fue todo Paliza Y pues sí Pues aquí termina otro video Fue muy rápido Aunque dije que iba a estar muy lento Pero no, mentí Adiós